Música Muchos hombres publican su propia liberalidad Pues hay un hombre que con autoridad nos mostró el verdadero amor Jesús Existen muchas cosas que se tienen que vivir Pero lo más importante es lo que te voy a decir Es lo que hizo Cristo por el pobre pecador Y entregó su vida solo por amor El El Amor El El Amor El Amor En la cruz Cristo murió para darnos salvación Aunque muchos no lo entiendan y tenía la razón La razón no es el dinero, la razón no es el poder La razón viene del cielo, es amor del mismo rey El 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 Amor El Amor El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree El amor no se envanece nunca, dejará de ser No se goza en la injusticia, no se goza en la maldad, no se goza en la mentira No se goza en la mentira El El Amor El Amor Amor El Amor 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 Si tú quieres llegar y conocer el amor Lo que tienes que hacer es abrir tu corazón que te puede cambiar Y nunca serás igual a su amor, llegarás a su morada celestial El amor El amor El amor El amor En la cruz Cristo murió para darnos Derramó su sangre ahí al mozlarnos Nadie pudo amarte así, no desprecies Cristo quiere en ti vivir, hoy recibe En la cruz Cristo murió para darnos Derramó su sangre ahí al mozlarnos 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 Derramó su sangre ahí al mozlarnos